Acompáñenme a hacer este directo de Fuami, que yo este modelo lo hago en 15 dólares, también tengo de tiende, pero este específicamente es de 15, lleva marabú, unas perlitas, lleva sus mariposas, aquí le estamos colocando todo lo que es el marabú, de verdad que queda muy hermoso, el va reforzado con cartulina, tanto la parte cuadrada como la de las tiras del círculo, y que le estábamos colocando todo lo que es el adorno, de verdad que esto fue súper rápido porque la hicieron hacer el gorro a última hora, lo tenía que entregar el miércoles, ya vino el lunes, y bueno, hicimos todo lo posible, me tardé un poco en lo que fue las letras, porque es lo que lleva un poco más el trabajo, y bueno, ella tuvo que esperar hasta que yo lo terminara, de verdad que no quería dejar que la niña tuviera su momento sin su gorro, y así quedó, cuéntame qué te parece este hermoso gorro, recuerda que hacemos delivery a nivel nacional para este tipo de birrete, y déjame saber tu comentario, así quedó, la recuerda que estoy en Valencia, y hago envío de los birretos a nivel nacional.